Lo que buscamos desde un principio fue tener como un trabajo profesional, como tú lo mencionas. Habíamos trabajado con un par de demos que grabamos super caseros, ahora hacerlo con gente profesional pues sí fue un cambio. El concepto del disco es que es un ciclo y empiezas, subes y bajas. Sí, básicamente yo creo que esa canción representa el fin del ciclo. Exacto, y eso va a ser esa canción, es el fin del ciclo y nos hacía falta y casualmente fue como, o sea, algo se sentía, ¿sabes? Y empezamos con notas menores, tristes y salió super bien y de hecho fluyó muy bien. Pues igual, aprendí un buen de cosas y conocí lo que es un estudio, lo que es estar en un estudio bien. Porque, o sea, grabar en tu casa, pues sí, dices, ah, está bien, ¿no? Pero ya, o sea, yo aprendí que ya no es lo mismo que estar en un estudio ahí ya bien. Que, pues, no teníamos el tiempo encima, pero sí era como de, pues, aportar. Trabajar con Fausto Leonora siempre es bien padre, o sea, sea musicalmente, de compañerismo, lo que sea, es increíble. Cuando, pues sí, fue como, pues, totalmente algo, pues, bien increíble, o sea, hubo un clic aquí, ahí con él, que éramos, o sea, una buena interacción banda productor. Pero teníamos miedo al principio, al menos yo, como de, híjole, a ver si no nos cambia totalmente. Porque al principio sí escucho nuestras canciones y era como, pues, está bien, solamente no se vayan tanto a sonar a alguien. Entonces, sí fue así de que nosotros creíamos que no sonábamos a alguien y sí fue así de, ah, pero después nos dimos cuenta que no era tanto que sonáramos a alguien, sino que buscáramos nuestra propia esencia. Me parece que todo lo que hemos hecho ha venido de ellos. Entonces, pues, me gusta más pensar como que yo soy el escriba, ¿no? Y ellos están contando la historia. Al menos yo, cuando quiero hacer algo es para, pues, dejarle una semillita o algo así a una persona o a un pequeño grupo de personas o a muchas personas. Entonces, es algo a lo que yo quiero llegar con la música. Lo que esperamos, principalmente con este P, es darnos a conocer de una manera profesional y, pues, compartirlo con gente que esté, pues, dispuesta a escuchar la propuesta de Jean-Luc. Ya está el plan, pues, hay que empezar a hacerlo, ¿no? No que quede a medias. Yo creo que es eso que dice. Es la fuerza. Tienes que decirlo, tienes que fingirlo, tienes que admitir que tu error me ha salido. Gracias.